que tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo esta vez otra noticia relacionada con el mundo automovilístico y bueno como sabemos ahora les voy a hablar del otro reno 5 eléctrico que nadie conocía o sin bueno porque conocemos la entidad automotriz del rombo sorprendió a todo el mundo en la década de los años 1970 con una variante 100% eléctrica que ahora les voy a presentar y bueno vamos a hablar un poco de aquello bueno todos se han llevado una gran sorpresa hace algunas semanas cuando reno decidió mostrar al público como parte de su estrategia reno reno un prototipo que adelanta nada menos que las líneas y naturales y una futura versión de producción del famoso y mítico r5 pero claro la sorpresa que quizá se acrescente cuando se descubre que esta variante totalmente eléctrica no es la primera que se asoció a este utilitario francés del rombo porque si uno echa un vistazo un vistazo hacia la historia de la marca automotriz del rombo se van a dar cuenta que ya hubo un percusor bueno se dice se dice esto porque él se dice esto ya que en la década de los años 1970 hubo una unidad llamada reno 5 eléctrica que llamó la atención a todos porque era una rareza en aquel momento porque su carrocería apenas sufría cambio con respecto a la versión estándar quizás las llantas era la única que hacían presagiar algo distinto su su gran secreto se escondía debajo el capó porque aquí es donde se entraba en juego un pequeño motor eléctrico y una marcha silenciosa inédita en un vehículo de la marca del rombo allá por el año 1973 bueno la gran impulsora de este proyecto fue una compañía multinacional francesa llamada edf especializada en la generación y distribución de energía eléctrica que vio una oportunidad de la crisis del petróleo para comenzar las pruebas de una versión 100 por ciento eléctrica de un r5 que representaba el 60 por ciento de la producción de reno en ese en esa época bueno el concepto era variante básicamente se instaló debajo del capó un motor de corriente continua en lugar del del profusor térmico normal conectando directamente hacia el eje frontal encargado de transmitir en exclusiva la energía hacia el suelo bueno la modesta potencia de 7,5 kilowatts o lo que es equivalente 10cb y la falta de engranaje reductor propio de una caja de transmisión daban como resultado una velocidad máxima bastante discreta porque el reno 5 electric que apenas superaba los 60 kilómetros por hora apenas bueno además dado que este automóvil era bastante pesado que la versión estándar principalmente porque albergaba una batería de plomo ácido muy voluminosa en su parte posterior su autonomía raramente excedía los 60 kilómetros en el mejor de los casos a la hora de recargar la energía de ese lastre de 300 kilos el automóvil necesitaba estar conectado casi 10 horas bueno así mismo esa robusta batería significó que los responsables del proyecto tuvieran que realizar modificaciones en este reno para dejar hueco y por ello la la unidad que se tiene en pantalla junto con esta información carecía de asientos posteriores convirtiendo al al r5 en todo un biplaza hay que recordar que esta solución también se adoptó para facilitar la carga de las baterías a bordo maniobra que se realizaba mediante una grúa y bueno bueno y ahora para terminar esta este vídeo quiero responder esta encuesta que dice car and drive la cual es la siguiente sabías algo de este r5 eléctrico no porque esta es la primera vez que escucho de este modelo también y bueno con esto me despido adiós que me fuera chau